Si me piden un favor no lo puedo negar y al envite de la voz siempre me ato que sí He nacido liberal y no puedo cambiar, es tan nudo criticarme si yo soy así Hoy me muero por Julián y mi amor yo le doy, pero viene otro bacán y me guiño y ya estoy Yo soy criolla de ley y me gusta el amor, no las voy con mi jet que me den chigolón La mujer al nacer ya está marcada, no hay que hacer, es inútil luchar Yo nací como soy despachacada y hago bien de verdad tanto en broma Yo no puedo ponerme cabrera cuando un hombre me bate, ¿qué haces? No me siento francesa chiquetera, yo soy así, soy criolla de ley Cuando cacho un berretín me lo quiero sacar, si me quiero entreverar Yo me sé hacer el rey, he nacido como soy y no puedo cambiar Soy feliz del tiburín y desprecio el tobé, hoy me gusta un compadre Y mañana un pipí y perdón el reempujo, pero yo soy así Nací pal de tejón y mi amor yo lo doy, otras dos como son y yo soy como soy Yo no puedo ponerme cabrera cuando un hombre me bate, ¿qué haces? No me siento francesa chiquetera, yo soy así, soy criolla de ley No me siento francesa chiquita, yo soy así, soy criolla de ley